Si, quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Mi nombre es Sector Porras Musqui, tengo 10 años en este museo Hace 90 millones de años, este territorio, el piso que estamos aquí nosotros ahorita donde estamos pisando era un mar que partía toda Norteamérica Entraba por el Golfo de México, partía toda Norteamérica, salía hasta el polo ártico y gracias a los estudios que han hecho los paleontólogos aquí en Musqui sabemos que al oeste de aquí estaba la línea de costa la profundidad del mar era de 50 a 100 metros los peces, cuál era la fauna, lo que teníamos aquí en Musqui son cosas muy importantes Este mes pasado se acaba de publicar en una revista especializada de paleontología donde dan a conocer a Musqui como una localidad Lagerstaten Esta palabra Lagerstaten es una palabra en alemán que se les designa a unas cuantas localidades que existen en todo el mundo Para la edad que tienen Musquis existen un poco más de una docena Esto es gracias a la cantidad de fósiles y la calidad de preservación que tienen los fósiles también Se han identificado 22 especies diferentes de peces 9 crustáceos diferentes Ahí van los cangrejos, langostas, camarones y otros Tiburones van 13 especies diferentes, 13 Han salido reptiles marinos, reptiles voladores, amonites, tortugas Las tortugas van en los reptiles Han salido muchas piezas y muy importantes Algunas de ellas tienen No nada más es el puro esqueleto, tienen partes blandas Es muy raro que se llegue a fosilizar de esa manera Tienen que pasar fenómenos muy especiales para que se pueda dar a conocer eso Y luego si retrocedemos otro tiempo o adelantamos otro tiempo a los 70 millones de años Que era cuando aquí estaba lleno de bosques Que fue lo que originó el carbón Teníamos dinosaurios, picos de pato Teníamos dinosaurios carnívoros Teníamos dinosaurios con cuernos en la cara Hemos encontrado huellas de los dinosaurios Hemos encontrado maderas, hojas Lagartos Hay mucha, mucha, mucha fauna que se ha encontrado aquí en Musquis Un reptil volador Ese fue, en realidad ese fue el que detonó aquí en Musquis Ese se lo encontraron Se lo encontraron aficionados a la paleontología de Sabinas De Sabinas, Coahuila Dieron parte al museo del desierto El museo del desierto lo estudió, lo estudiaron ahí en convenio con paleontólogos de Europa Alemanes Se estudió y se dio a conocer Y es el reptil volador más completo que se ha encontrado en México Y resultó ser una especie nueva Género y especie nueva O sea, se le tuvo que poner nombre y apellido Entonces es el Musquisopteris coahuilensis Cuando estaban los paleontólogos aficionados de Sabinas Ellos se reunían los fines de semana Se reunían el papá, los hijos, la mamá Y salíamos a campo todos, verdad Desde niños de 4 o 5 años hasta De 70 años o más Nosotros creemos que es en las películas nada más donde hay dinosaurios O sea, aquí había, aquí hay muchas huellas Aquí están los rastros de los dinosaurios Aquí encontramos huesos También se han encontrado aves Estas aves se están estudiando en Estados Unidos Ya próximamente se van a dar a conocer Las aves es lo más difícil que hay de fosilizar Por los huesitos, verdad Los huesitos huecos Que necesitan no tener mucho peso Entonces es muy difícil de que se lleguen a ser fósiles Porque son muy frágiles Nosotros hemos detectado dos Aquí en el área de Musquis Fue hace 90 millones de años ¿Cómo fue la vida exactamente aquí? O sea, ¿qué peces había? ¿Qué crustáceos? Toda la fauna y la flora, o sea, ¿cómo era? ¿Cuál era la salinidad del mar? Nosotros, con los crustáceos, tenemos la primer familia que aparece en Coahuila Y otra cosa que es muy importante Y salió hace como cuatro meses También se dio a conocer en una publicación en una revista brasileña El Aspidopleurus kikapu Ese es un pez que nada más ha salido en Líbano y en Musquis Ese, una nueva especie Se le bautizó kikapu, ¿verdad? Como kikapu Porque tenemos aquí en el municipio de Musquis, ¿verdad? A la tribu kikapu Es el senomanocarcinidae Los nombres que le ponen, ¿verdad? Son en latín y son muy raros ¿Verdad? Sirven para Para ubicarlos, para saber el nombre en todo el mundo Porque aquí les podemos decir de una manera Y a 100 kilómetros de otra manera Y en Estados Unidos de otra manera Entonces se les pone el nombre científico Para poder reconocerlos a nivel mundial Senomanocarcinidae Se llama la familia de crustáceos Y la del pez Este que comentaba Es Aspidopleurus kikapu En Sabinas se han encontrado troncos Existe un tronco, ¿verdad? Un tronco de madera fosilizada de 70 millones de años De 17 metros de largo Esto es gracias a los paleobotánicos A los paleontólogos que estudian Las maderas, las flores Las hojas fósiles Gracias a los estudios que ellos hacen Nos pueden decir Cómo fue aquí hace 70 millones de años Cuando era carbón O sea, cuando usaban los bosques Que dieron origen al carbón Podemos decir que al oeste de acá de Musquis Para el lado de la sierra Había árboles de 40 metros de altura Entonces en esta parte de aquí Había muchos pantanos, ríos Tenemos 25 sitios Entre Sabinas, Palau y Musquis Donde hemos recolectado aquí Restos de dinosaurios No es nada más el estudio del fósil La paleontología Es el estudio de la vida de la tierra Nos dice cómo vivían Qué animales vivían en ese tiempo Gracias a ellos podemos Por ejemplo, saber Que la temperatura era Un promedio de 21 o 24 grados centígrados Yo vi a 4 metros lineales Que había desde Hojas parecidas a los aguacates A mangos A las palmeras de los cocos Otros muchos diferentes Lotos En ninguna parte del planeta No existe una selva Como la que existió en ese tiempo Aquí en Musquis Yo soy Leonardo Daniel Barros Rodríguez Soy Fuente de Briones Soy Yelsa Andoban Martínez Soy Yulissa Yamilés Dávila Dávila ¡Dávila! 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 Gracias.